qué tal amigos bienvenidos a la nueva edición de edumondo magazine por edumondo por edu digital media hoy como todos los miércoles a las 10 de la mañana tenemos también el placer de tener nuestros estudios a kiki barreto y a rafael pérez de barreto pérez group que son realtors y bueno son especialistas también en el tema de compra y venda propiedades y están aquí para que nos cuenten mucho de lo que más de lo que ellos hacen en su actividad y que es mejor si es comprar o alquilar bienvenidos gracias bueno gracias por invitarnos de verdad gracias por esa iniciativa entre la revista las redes edu todo de verdad muchísimas gracias por ayudarnos a los emprendedores es un placer y esa es la misión de mundo magazine exactamente mira de verdad que me gustaría darles tanta información que necesito varios programas nosotros como ríos hacemos renta venta compra todo pero lo ideal es que las personas no renten porque hay lo ideal es que no renten porque al rentar tú le estás pagando el mortgage a la persona dueña porque no te lo pagas tú entonces increíble como las personas siempre se auto descalifican para comprar no lo hagan no lo hagan siempre pregunten vaya pregúntenos a nosotros vaya a su banco el sistema de compra de una propiedad es tan sencillo que a veces cuando tenemos clientes que les da miedo o sea lo primero es miedo lo primero es que me da miedo porque ahorita claro ya estoy rentada estoy segura entonces ahorita son cambio eso es entendible o sea eso es eso es una decisión de vida eso es un compromiso por 30 años que normalmente uno toma un préstamo pero el proceso en sí a veces es más sencillo que hasta una renta porque en la renta casi que te piden un examen de ADN o sea ya las cosas son tan complicadas vas a la asociación quieren saber hasta de dónde viviste dónde sacaste no lo ideal es que tú te pagues ese dinero a veces hasta más económico cuando tú compras que cuando tú rentas incluyendo además de que estás pagando una propiedad amigos pero también estás pagando taxes de esa propiedad y el seguro de esa propiedad entonces la gente a veces tiene el temor de que se le incrementa el gasto no ve eso porque piensa bueno yo pago alquiler tanto pero si me meto entonces en una propiedad se me incrementan los gastos porque tengo que pagar adicionalmente taxes anuales que vienen incluidos por supuesto en lo que es el pago mensual de la hipoteca eso ya está en el pago mensual y pueden pagar menos que hasta el propio alquiler eso es lo que te quiero decir eso es lo que te quiero decir y además que no sé no se cierren por miedo que es lo que se puede perder y que 15 minutos de repente al banco y de preguntarle mira yo puedo comprar cuando cuánto es lo que me puede prestar a mí el banco eso ya si es como parte de el banco y del lender ok eso es nuestro primer paso cuando vamos a comprar ese es nuestro primer paso y que llevamos entonces cuando queremos buscar una precalificación en el banco ok lo estándar lo que quiero que entiendas todos somos diferentes todos tenemos financieramente un estado diferente entonces cada caso es único cada caso es especial ahora si hay un estándar el estándar es que tú tienes que tener dos años de taxes tienes que tener dos años en un trabajo ok ese trabajo ideal no es que estés en la misma compañía pero que si sea el mismo tipo de trabajo si eres contador sabes tienes dos años trabajando como contador has podido pasar por varias compañías no importa eso es cuando tú ganas por un w2 ok que tú trabajas para una compañía y donde te pagan por paystock o sea en pesos son los compromete de pago exacto tienes que tener un crédito mínimo de 580 para obtener un préstamo FHA ok el FHA es Federal Housing Administration que es como un préstamo como avalado por el gobierno y es un poquito más flexible eso es lo que siempre dicen que soy primer comprador ese préstamo te permite que todo está dado es por el income que tú tienes y las deudas que tú tienes ok entonces eso tiene un porcentaje ese porcentaje cuando es más un poquito más las deudas más de 50% de las deudas que del income entonces el FHA es lo que te deja que bueno ok el gobierno dice bueno yo te voy a dar este préstamo pero no para todas las propiedades ese préstamo es para un límite hasta 356 mil 500 ok hasta ese límite te dan esas ventajas ese es el límite que las da el gobierno y te tienes un rate de interés de 3,5% por los 30 años fijo por los 30 años y tomando notas también amigos es importante que también ustedes ya pierdan ese temor a ir al banco o a su institución financiera y pedir que además es gratis una precalificación de cómo sería hasta cuánto le prestarían a ustedes en función de su income de sus gastos y de su historia crediticia exacto porque también está el otro préstamo que es el conventional el conventional hay muchos tipos de conventional también hay desde que puedes dar 3% 5% si vas a comprar un condominio es 20 o 25% más complicado los condominios son más complicados pero ahorita en octubre creo que ya oyeron de verdad las súplicas de que cuando tú eres un primer comprador obviamente tú no vas a tener de repente la capacidad financiera para obtener una propiedad de 400 mil dólares ni 300 mil sino que buscas un apartamentico o un edificio ¿sabes? un condo vas comenzando poco a poco y después vas creciendo eso es otra cosa también que la gente tiene que pensar que a veces la gente dice no porque es que yo lo que yo quiero es una casa de 600 mil dólares ya va un momentico ¿qué historia crediticia tienes? ¿qué experiencia? ¿no? digamos y la condición de estar aquí como ciudadano residente también varía ¿no? sí los beneficios que puedas obtener sabes que eso también me lo preguntan mucho sobre todo los venezolanos ajá que me dicen no porque es que yo tengo yo tengo un asilo no importa si tú tienes un ITIN number o sea porque si no tienes el social security sino que tienes el ITIN number pero tú has pagado taxes dos años tienes trabajo desde hace dos años sabes estar en unas condiciones ideales como para comprar también puedes comprar por eso que le digo la gente se niega o sea se niega no lo puedo es que me dijeron que no puedo es que mira yo siempre he dicho que uno tiene que tener información eso es lo que uno debería siempre dedicarle tiempo a tú obtener la información que tú necesitas para lo que sea ¿cuál es el primer paso? ¿vamos al banco o vamos con el lender? ¿cuál es la ventaja entre un banco y un lender? el banco si tú tienes tu banco de confianza y tienes una persona que de repente ahí te va a estar apoyando 24 horas perfecto voy con tu banco si no normalmente yo trabajo con lender mejor el lender es un trabajo personalizado cuando tú vas a hacer una oferta en una propiedad siempre las personas quieren ver la propiedad es los días de semana después de las 6 de la tarde el lender y los fines de semana ¿qué pasa con el banco? el banco te trabaja de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde ok el lender si tú vas a ver una propiedad que pasa mucho hay mercados que están muy calientes o sea hay propiedades que de repente tú consigues y ves una propiedad que tú dices o sea esta propiedad está perfecta el precio está perfecto que eso también me encargo yo yo le hago un comparable a la propiedad y yo digo mira esta propiedad el precio es este entonces ya nosotros sabemos cuánto podemos ofrecer por esa propiedad pero entonces si yo estoy el sábado viendo esa propiedad y están también dos personas más viendo la propiedad porque la propiedad está súper excelente ¿qué pasa si yo espero hasta el lunes? nadie arroba otro perdimos la oportunidad en cambio los lenders tú los llamas por teléfono y le dices mira yo necesito ya una carta de aprobación porque yo voy a ofrecer por esta propiedad está en 350 yo voy a ofrecer 330 porque ese es mi comparable o sea eso es lo que me da miros comparables de las últimas casas que se vendieron entonces él me dice ok yo te mando la carta ya yo monto mi oferta que es un contrato de 12 páginas que eso también a veces y empieza el proceso de negociación y empieza la negociación porque es que esas son 12 páginas que están llenas de fechas importantes de contingencias de cláusulas ok yo nosotros siempre lo que tratamos es de que nuestros clientes queden satisfechos también con la información o sea igualito que yo siempre les digo vamos al banco a ver si puedes por cuánto puedes porque otra cosa que me dicen pero es que yo quiero una casa cara y yo digo pero es que no sabemos si la puedes comprar entonces lo primero es vamos a tener esa carta donde el banco diga yo te puedo prestar hasta tanto y ahí tú sabes que hasta donde puedes ver y ahí yo empiezo a ver la propiedad lo que pasa es que las personas me dicen no puedo prestar propiedad y después yo decido por eso es muy importante que lo que también han dicho también al inicio del programa de que cada caso es particular entonces todos somos distintos todos tenemos una historia crediticia distinta una relación con el banco, ingresos, deudas y se analizan, es como un traje a la medida tener un crédito hipotecario pero lo más importante es con especialistas especialistas como ustedes que además están especializados en el tema de compra amigos en lo que es de verdad dejar de pagar la hipoteca a un tercero págaselo usted mismo, disfrute de esos beneficios y además se lo puede heredar a sus hijos y es un activo que bueno con el tiempo se va revalorizando, no es una inversión que puede hacer una persona que viene aquí y nosotros los inmigrantes exactamente, pero entonces también es inversión por lo que estábamos hablando de que la casa, no que yo quiero una más cara empieza o sea empieza una casa, una propiedad en la que ya tú no estás pagando una renta sino que tú estás invirtiendo para ti esa propiedad de repente, mira se me quedó pequeña pero ya tú la tienes, ¿qué hago? la rento, si la puedo dejar rentada y yo compro otra cosa y ya tengo una inversión una de las mejores inversiones que hay es siempre, siempre ok, entonces o la dejas para inversión o simplemente mira la vendo y me compro algo mejor entonces tú vas, además te vas ganando en la casa siempre, en las propiedades siempre hay un equity que es como una ganancia que tú vas teniendo, es un ahorro también, ahí cuando tienes tu propiedad, también si vas a vivir ahí en los taxes tienes una exemption, por ejemplo que tú eres homestead, tú vas a vivir ahí, tú tienes el homestead exemption como vivienda principal como vivienda principal y te bajan los taxes anuales exactamente entonces mira, es un mundo tan complejo pero tan fácil yo lo que quiero que entiendan es que es fácil porque la gente le da miedo no sabe si empezarlo déjame paso, déjame que no se predisponga claro o sea, a mí siempre todos nuestros clientes que me da pena preguntarte no, no le dé pena o sea, y además yo digo que yo soy como super nerd, super gaya porque me encanta aprender cosas nuevas y me encanta que las personas me pregunten o sea, porque eso es un proceso es una decisión de vida y eso es algo que la persona tiene que estar segura de lo que está haciendo de lo que va a hacer de lo que va a comprar de lo que ahorita voy a tomar un préstamo por tanto tiempo cuánto voy a pagar entonces mira yo cuando los llevo al lender por favor, si quieres lleva una libreta lleva todo anotado para que tú estés claro o sea, claro de qué es lo que tú vas a hacer conmigo la gente sabe, de verdad mis clientes saben que a la hora que sea me pueden llamar cualquier problema cualquier duda cualquier cosa resolvemos 24 por 24 los 7 días de la semana 2 por 1 2 por 1 además ellos te apoyan hacen guardia tienen 2 realtors por el precio de uno tienen 2 personas a que hacerle preguntas ok pero entonces cuando vas a ese lender vas al banco entonces recapitule llevan sus taxes por 2 años llevan sus income sus recibos de pago sus estados de cuenta la entidad es sencilla bueno, el social si no tienes social entonces el eating number que es lo que tienen las personas que no tienen social security ok entonces nada se sientan con él depende hay unos lenders que trabajan con bancos hay otros nosotros ahorita estamos trabajando con un grupo que se llama PRMG que de verdad son ellos los que dan el préstamo entonces es también como más más asequible es más fácil porque ellos son los que tienen ahí underwriter tienen todo ahí de verdad que hasta ahora hemos ido bien pero estas lenders trabajan también con bancos a la vez es que esas deudas después las compran los bancos ok todo viene de fan y medio o sea todo viene de aquí entonces ellos son como intermediarios y después cuando ya yo cuando compré mi casa ya yo tuve mi casa lo hice con un lender y ahora esa deuda la compró un banco entonces yo le estoy pagando a ese banco pero un interés menor es tú lo o que sale mayor tú lo tomas no, es fijo o sea lo que tú tomas y es lo que lende el pusto ah ok y es fijo los 30 años los 30 años eso es otra cosa también importante que a veces le dicen no, pero en 30 años pago una casa en 30 años hay también muchas medidas de pagar lo menos de 30 años hay un pago que es bi-weekly que es como quincenal pagas lo mismo exactamente lo menos que vas a pagar más porque es quincenal lo mismo y eso te reduce te reduce los años porque pagas menos intereses y lo estás pagando claro o tú puedes de repente mira este año me fue muy bien entonces déjame abonarle a Capital y entonces ya bajas sabes es que hay tantas maneras de resolver y de hacer esto fácil entonces lo primero que es lo que estamos hablando lo primero es ir con el lender listo tengo mi carta paso número 2 vamos a ver hasta donde llego hasta donde llego vamos a ver que propiedades puedes comprar que quieres no mira yo lo que quiero es una casa que tenga un laguito atrás que no se que en el sistema de nosotros buscamos todo lo que hay ok todo lo que hay y empezamos a buscar eso es el hunting ahora empieza ya vamos a buscar que es lo que que es lo que tú quieres que es lo que va con tu precio que es lo que le gusta yo siempre le digo a los clientes que cuando llegan a la casa es la que le hace click sabes yo digo si conecta directamente es esta que a veces tú dices que error como le puede gustar esa casa sabes porque todo el mundo tiene su gusto nosotros somos bien abiertos nosotros cuando yo envío casas hay unos riesgos que envían 5 casas no yo de verdad que como yo soy también mañosa con mis cosas yo les envío todo lo que hay hay a ellos que vean porque de repente mi gusto no es tu gusto ni es el de él entonces escoge quieres ver tantas casas vamos a ver todas las casas vamos a ver todas las casas listo te gustó esta casa que pasa les estoy diciendo para que vean que fácil es Lender ¿cuánto te puedes tardar? 15 minutos en un Lender ¿ok? 15 minutos para tener tu precarious claro con información completa todo te dan tu claro tú le llevas todo lo que te está pidiendo en 15 minutos ya tú sabes que es lo que puedes comprar vamos a buscar la propiedad después que viene me encanta esta ok viene la oferta que es lo primero llego a mi casa le hago los comparables a esa propiedad que tú quisiste los comparables para que sepan no es que hay el vecino está vendiendo una casa en tanto ¿cuánto se vendieron? ¿en cuánto? los comparables son en cuánto se vendieron las últimas propiedades con igual criterio que la tuya en los últimos 6 meses ok eso es un comparable entonces yo hago el comparable nosotros son expectativas la gente puede pedir lo que quieras en la casa pero la cosa que se lo den esta es la cosa de los vendedores que nosotros también nos trabajamos mucho con vendedores y esa es la parte difícil porque siempre está atado a ese precio de la propiedad una parte como sentimental ok sentimental de que bueno esto es mi casa yo le hice el baño no sabes yo le hice esto crecieron aquí también lo mío exacto exacto entonces sabes es como una cosa emocional que tú tienes que tratar de explicarle de lo importante que son las primeras de 3 a 5 semanas porque ya el mercado que ya está maduro para comprar va a haber esa casa que está saliendo y es esa la que va a comprar si no nos vamos a tardar mucho pero entonces lo que te digo ahí puede haber casa mira el precio es de 150 y ese señor quiere 400 yo también soy bien flexible en eso porque yo trato siempre de negociar o sea nuestro trabajo es que nuestro cliente ahorre y que consiga lo mejor por el dinero que está dando ok claro entonces yo no me cierro mucho yo no me cierro mucho en precio yo siempre le doy un chancecito para arriba para negociarlo para negociarlo porque también depende del vendedor cuál es la motivación que tiene y en ese caso cuando llegas a negociar el precio en qué proporción puedes tú recuperar el dinero que tú inviertes cuando remodelas tu casa yo como vendedor oye le hice una piscina o a la casa le puse los baños nuevos tú ves ese dinero de retorno a la hora de venderlo es muy importante eso para que tú sepas hay ciertas cosas que si te valen y si te aumentan una piscina te aumenta correcto dependiendo de dónde está 15 mil 10 mil 20 mil dependiendo de la zona ok eso te lo da también un comparable te lo dan los comparables ok que tú arregles tu casa cuando el precio que va a tener tu casa eso lo va a definir el appraisal el appraisal es el avalúo de la propiedad y como te estaba diciendo es por las que se vendieron ok no las que están en venta por las que se vendieron que es lo que va a darle como prioridad y ventaja a ese arreglo que le hiciste esto a tu casa que la persona se enamore y que diga de repente mira yo le voy a sabe yo le quiero pagar esto a este señor porque si yo compro esta otra le tengo que hacer todo pero igualito que tú le hayas puesto 50 mil 20 mil de más eso no lo vas a recuperar porque la provincia cuando venga así tú tengas piso de mármol o tengas piso de cerámica el piso es el piso exacto los baños baño es baño baño es baño baño es baño o sea eso no te va a aumentar porque que uno quiere uno quiere llegar a comprar una casa y llegar con las aletas más nada que esté lista tú no tienes que estar haciendo reparaciones ni estar buscando tampoco daños bueno entonces ahí es donde viene la cuestión cuando viene la oferta siempre el dueño va a decir no yo no lo voy a vender en menos de tanto y a ti te encantó la casa porque tiene los baños que tú quieres la cocina está espectacular esto es lo que yo quiero entonces bueno mira vamos a tratar pero en el contrato está y también hay un adendum que se le puede agregar al contrato que es un appraisal contingency que significa eso que el appraisal que va a mandar a hacer el banco eso se hace siempre el banco va a hacer un avalúo de la propiedad porque ellos están prestando el dinero que ellos tienen que saber mira cuánto vale la propiedad cuando llegue ese appraisal que es lo que pasa que ese appraisal si te viene al precio de que tú ofreciste oye mire nosotros también respiramos ok ya vino perfecto ese es el valor de la propiedad listo si viene por debajo que es lo que pasa primero es negociar con el vendedor porque nuestro trabajo es negociar con el vendedor para explicarle que así nosotros ya no sigamos o sea no podemos salir de contrato porque eso es una de las contingencias no vino a precio yo no me puedo salir me devuelve mi depósito no tengo ningún problema ¿no hay penalidad? por el appraisal no ni por la inspección ni que te nieguen el préstamo tampoco ni tampoco que te nieguen en la asociación no pierdes esas son cuatro contingencias si lo haces a tiempo eso es lo importante también no te puedes pasar de los días por eso es que tienen que trabajar con gente que sepa exacto porque si se te pasa un día pierdes el depósito cuesta mucho lo pierdes entonces ¿qué pasa en ese momento? mira el dueño dice hablamos con el dueño le decimos mira este es el precio de la casa ¿qué pasa? nos pasó ahorita con la última venta vino por 13 mil dólares menos cuando debió 13 mil bueno hasta nuestro lender dijo Kiki lo siento ¿sabes? como dicen ya no hay nada que hacer se perdió ¿cómo vamos a hacer con 13 mil dólares? o sea no son mil y dos mil son 13 mil dólares ahí es donde entramos los realtors que también somos en acción negociando o sea la negociación fue bueno convencer a la dueña decirle mira este es el precio de la propiedad si ahorita se cae esto que estamos ya al final o sea ya estamos listos ya hicimos la inspección ya hicimos todo o sea ya esta casa está vendida o sea ya la tienes vendida que cuando si cerramos esto se acabó cancelado empiezas otra empiezas otra vez con la propiedad en el mercado cuando venga otra empresa puede ser menos incluso puede ser menos o sea a menos que tengas la suerte de que en ese momento el mercado bajó porque vendieron dos casas por debajo y entonces te bajas un poquito pero oye cuáles son las probabilidades de que suceda eso entonces primero es negociar con el vendedor y decirle ese es el precio de la propiedad de una vez para evitar esas sorpresas de última hora de una vez energía que tú le das a eso claro pero tienes que estar con expertos y tener esa seguridad y esa tranquilidad es que muchas veces la gente dice no los riesgos no hacen nada lo que hacen es ganarse de una comisión y no hacen nada no ven el trabajo que hay detrás de cámara como dicen no yo te digo Rafa vamos a tener que hacer un en vivo de todo el proceso un reality show un reality show de todo el proceso para que veas que todo porque es que no es fácil tú empiezas todo es una negociación todo es un bueno me aceptas no me aceptas pero entonces tiene los vidrios de impacto entonces esto cuesta más entonces eso es lo que te digo cuando tú le pones cosas buenas a tu casa lo que pasa es la persona te enamora exacto ¿qué pasó aquí? la señora 13 mil era duro ¿verdad? era como duro bajar 13 mil dólares de algo que tú tienes en la cabeza de que yo voy a recibir 13 mil dólares más una casa buena y bonita súper bonita entonces me decían eso que los vidrios que tienes esto nuevo que esto lo otro bueno le explique todo que mira igualito va a salir otra vez al mercado vamos a perder va a perder todo el tiempo se pierde tiempo y dinero y dinero exactamente entonces está vendida ya esta casa porque está vendida entonces bueno mira yo puedo bajar 12 entonces después ahora con mis compradores mira bajo 12 bajo 12 faltan mil ustedes pueden poner los mil es poco te pones a ver de 12 si tienes que asumirlo entre los dos es lo más justo por eso lo primero es tocar la puerta con el vendedor por eso primero es tocar la puerta con el vendedor ¿qué pasa cuando tu propiedad está linda? que estos no dudan ¿qué dicen? mil yo lo pongo claro lo ponen hasta dos mil mira porque si yo compro otra casa que está en peores condiciones la voy a comprar al precio igualito el banco me va a prestar pero igualito voy a tener que poner dinero de mi bolsillo para yo hacerle los arreglos que yo quiero en cambio esta casa estaba bien ¿ok? y en ese caso cuando ya sé entonces se concreta se hace la venta negocian pero viste miren lo que es el tema de registro entonces registra la propiedad todo eso que también ustedes se encargan de eso todo porque es que acuérdate que la venta está somos como un equipo la venta es un equipo está el vendedor está el comprador estamos los realtors de los dos lados a menos que tú tengas los dos lados ¿ok? eso sería óptimo exacto es ideal está el lender o el banco y está una compañía de títulos o un abogado ¿ok? entonces bueno tú tienes a veces el seller tiene su abogado y nosotros como compradores usamos una compañía de títulos o usamos un abogado ¿ok? eso lo podemos hacer cada quien con lo que coja ideal nosotros también trabajamos mucho con la compañía de títulos de nuestra de nuestra compañía de Avante que es excelente además la compañía de títulos que es el abogado en el sotar ha sido las últimas ventas que hemos tenido de verdad y se ha movido se mueve bastante el mercado en estos tiempos ¿qué no puede decir el mercado? acuérdate que siempre se mueve siempre se mueve porque siempre la gente necesita donde vivir correcto entonces a veces que se mueven más las rentas o que se mueven más las rentas o que la gente no nos llama es que no renten más es que no no por favor entonces se mueven las ventas siempre siempre hay un mercado que sube y baja que a veces dicen no que se va a caer el mercado como el 2008 no va a pasar porque también ahorita nos estaban diciendo no que el mercado se va a caer por la recesión siempre la gente va a necesitar donde vivir y eso es el 2008 y eso es el 2008 eso fue un caso especial eso no se va a repetir entonces ¿qué pasa cuando estamos en la compañía de títulos? entonces cuando estamos todos juntos todo es como un trabajo sincronizado ¿ok? entonces viene el lender que va preparando la parte financiera eso es todo y con el comprador o sea eso es parte del comprador él está con su lender o con su banco preparándose esto aquí está la compañía de títulos ¿qué es el trabajo de la compañía de títulos? la compañía de títulos va a entregarte va a ser todo el proceso para entregarte un título limpio de tu propiedad que no tenga ningún permiso abierto que no tenga ningún ni nada nada o sea un daño oculto eso cero kilómetros tú estás comprando tu propiedad cero kilómetros de hecho hay un seguro que tú compras de título de cualquier cosa que salga después mira una contingencia ya esto la compañía de títulos yo tengo un seguro de que cualquier cosa que saliera pendiente esto está cubierto aquí son muchos detalles son muchas cosas es lo que te digo que a veces la gente dice no es que pero cuando se hace bien cuando tú lo haces con las personas adecuadas cuando lo haces con las personas que ya sabes que ya tú sabes cómo manejarlo y que están dispuestas y además que quieren hacer las cosas a tiempo eso es muy importante como el tiempo vuela tú sabes esto y quiero procesar esos minutos finales porque ustedes se han dedicado básicamente al tema de lo que es casa compra y venta también pueden llamar amigos a Barreto Pérez Group para el tema de alquiler no significa que no lo hagan no, también pero después los voy a convencer de que compren exactamente empiezan alquilando con opción a compra ¿cómo está el mercado de lo que son locales comerciales? ustedes también trabajan con el tema de oficinas de compra-venta de locales sí, eso es otro mundo nosotros como realtor podemos hacer todo lo que pasa es que obviamente tú tienes que ser bueno en algo si nosotros también hacemos la parte nosotros hemos vendido también business es diferente cuando tú vas a manejar un warehouse o un local comercial todo tiene también como es diferente completamente diferente a algo residencial ahí siempre debe estar un abogado por medio y no funciona tanto la negociación ni tampoco el valor intangible sentimental de las casas igualito porque hay mucho que sabe es un inversionista que bueno él dice que su local vale tanto es un poco más difícil hacer comparables también cuando es comercial y cuando tiene negocio vamos a ver entonces que Rafa nos diga pues justamente ese tema comercial ¿qué se puede hacer allí cuando una persona está interesada en un local en un warehouse y es la misma puja es la misma llamada digamos yo diría que sí hay que primero hay que estudiar los negocios que quiere que quiere que necesita y más y varía por la zona obviamente igual que la casa en un warehouse no es una zona industrial no es lo mismo de ser que de la locura que de la locura correcto aquí el dólar es una zona pues bastante heterogénea donde hay zonas comerciales son industriales te lo tengo pero su radio de acción es aquí para eso se mueven en todos los ámbitos que es importante que nuestros amigos sepan que los que estén buscando la necesidad que tengan tienen en Barreto Group la solución y los mejores especialistas sobre todo en el tema que es su especialidad de compra y venta de propiedades de su casa amigos deje de pagar la hipoteca entonces a otra persona págaselo a usted mismo como dijimos aquí llame a Barreto Group donde localizamos a Barreto Group por eso tu dirección es en las redes sociales todo es Barreto Pérez Group Barreto Pérez Group en Instagram en Facebook en Youtube entren a Youtube porque tenemos varios videos videos donde te explican cuáles son los 5 pasos para comprar cuáles son los que son los 5 requisitos que necesitas para comprar ok nosotros estamos todo el tiempo alimentando para que sea mucho más fácil y mucho más amigable para ustedes no tengan miedo llámenos 786-451-4314 nos escriben al email también a veces que les da pena llamar o les da pena contactarnos mira por un email también con muchísimo gusto los atenderemos que nuestro email es barreto barretopérezgroup.com ok ahí también pueden buscar oportunidades de residencia de lo que sea que está directamente conectado con el MLS de los ríos y aquí lo tienen también amigos en Mondo Magazine este es el nuevo número de septiembre ya salió calentico se los presento también el día de hoy aquí están desde el inicio de Mondo Magazine Dorales está Barreto Pérez con nosotros son nuestros aliados y aquí también nos encuentran muchísimas gracias por tenernos aquí que placer Rafael y estamos abiertos a una próxima oportunidad porque este tema pique y se extiende mucho por hablar gracias amigos hasta el próximo miércoles a las 10 de la mañana por EduMondo a través de Edu Digital Media gracias